Lo que quiero pedirle al presidente Castillo, que se ponga los pantalones, se saque las orejas y que empiece a gobernar, que mande a sus ministros, que de una vez... ¿Pero está el ministro? ¿Ustedes lo han visto? Sí, pero ha entrado y salí con la misma. Ni habló con la gente, nada. Karen Santillán está en Breña. ¿Qué es lo que está pasando en Breña? Karen, hola, bienvenida. ¡Exitosa! Buenas tardes, información en vivo desde la cuadra 7 de la avenida España, sede central de migraciones. Y acá desde la madrugada decenas de personas, muchos de ellos con niños en brazos, maletas, acompañados de adultos mayores, realizan largas filas para poder acceder al pasaporte de emergencia. Acá la explicación no es muy clara aún. Si bien la explicación oficial por parte del superintendente de migraciones es que se debe a una caída del sistema, trascienden varias versiones, como de que no hay libretas ni láminas de seguridad para emitir pasaportes. Por acá estuvo el ministro del Interior, Alfonso Chávarri. Sin embargo, la situación desde su visita no ha cambiado. Hay mucho caos, mucho malestar, mucha preocupación por estas personas que podrían perder sus vuelos, como es el caso de la señora Roxana Briseño, quien está junto a dos pequeños niños y tiene que viajar hoy a las 8 de la noche a Europa. Señora Roxana, muy buenas tardes. Bienvenida, exitosa. Hola, ¿cómo estás? Yo lo que quiero pedirle al presidente Castillo, que se ponga los pantalones, se saque las orejas y que empiece a gobernar, que mande a sus ministros, que dé una vez... ¿Pero está el ministro? ¿Ustedes lo han visto? Sí, pero ha entrado y salí con la misma. Ni habló con la gente, nada. Desde su visita, la cola no avanzó. Yo estoy de las 4 de la mañana, estoy de ayer del aeropuerto y de ahí me he venido, porque en el aeropuerto también hubo problemas, de ahí me he venido para acá. Y estoy con mis niños desde el día de ayer, están todos cansados, agotados, y es posible que van a estar a la una de la tarde y nada, todavía no entramos. ¿Qué les han dicho? ¿Que van en la fila y que en cualquier momento podrían atender? Sí, porque, o sea, no se sabe, estamos indignados porque todos, todos los que están acá, estamos esperando el pasaporte porque muchas personas viajan a las 5, a las 4, a las 3. Yo viajo a las 8 de la noche. Yo me voy a Europa. ¿Cuánto dinero podría perder usted en caso de perder el vuelo, en caso de no poder acceder al pasaporte de emergencia? Yo he comprado mis pasajes a 3.250 dólares. Y si es que postergo, me están diciendo que por cada uno, esto es a 320, 320, creo que me están soles, algo así. Por cada uno. Sí, así es. Ahora, usted, ¿se ha visto la necesidad de sacar al pasaporte de emergencia? ¿Por qué? Porque me decía que no hay cita. Porque no hay cita. Uno quiere entrar a la cita y las citas se van, ni una hora duelen el sistema las citas. De ahí, ¿por qué no sé lo que hacen? Compran citas, las venden, uno no sabe qué hace, porque en el sistema no encuentras nunca cita. Y ahora que tú quieras entrar, dice que van a abrir para el mes de julio, para el mes de agosto. No se sabe. Pasan las horas y la desesperación se incrementa, Karina, porque en el caso de la señora Roxana, su vuelo sale a las 8 de la noche, por lo que ella tendría que estar ya a las 6 de la tarde, a más tardar en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Sin embargo, no hay una explicación clara, ya la hemos escuchado, viene el ministro del Interior. Sin embargo, desde su visita la situación es la misma. Personas aglomeradas en la puerta que da la Avenida España, pidiendo explicaciones a los miembros de seguridad, a la Policía Nacional que se encuentre en este punto, quienes le señalan únicamente que hagan la fila y que en cualquier momento los van a atender. Es la situación que se tiene, Karina, desde la sede central de migraciones en el distrito de Treña, y esta información vamos a continuar ampliándola más adelante para ver si finalmente se les ofrece una solución y estas personas pueden acceder al pasaporte de emergencia. Éxitosa, pero en Lima 95.5.